Santana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sensaciones te has de este último partido? Bueno, un partido donde las sensaciones no son malas tampoco. Entramos al partido, en los primeros minutos entramos desentufados totalmente. Donde ya estaban haciendo una presión bastante fuerte, nosotros queríamos sacar la pelota muy limpia de atrás y no lo conseguimos. Y ahí perdimos un par de balones que nos hicieron daño y bueno, ya nos desconcertamos. Y esos dos goles muy tempraneros nos mermos mucho. Después de la segunda parte, bueno, la final de la primera parte y la segunda yo creo que estuvimos mucho mejor. El partido lo tuvimos bastante controlado. Pero bueno, no pudo ser. Ya íbamos con un resultado muy adverso y ya no quedaba tiempo para remontarle tres goles al Santa Úrsula, que tiene un equipo súper competitivo. Contraladores no le gustan hablar sobre todo de líneas. El Gran Tarajar falló sobre todo en el tema defensivo, sobre todo en esos primeros minutos. Bueno, el tema defensivo yo siempre lo digo, ¿no? El tema defensivo es todo el equipo. Bien, es cierto que en la parte de atrás precisamente no estuvimos finos, no defendimos contundentemente. Cuando teníamos que meter pelota arriba para jugar en su campo no lo hicimos. queríamos seguir jugando con la pelota limpia desde atrás. Y para un equipo que presiona con mucha intensidad, eso dificulta en perder muchas pelotas y crearte la duda, ¿no? Pero bueno, yo en líneas generales no estoy adicuoso tampoco con el equipo. ¿Te ha gustado mucho el Santa Úrsula? ¿Algo que te ha sorprendido del equipo local? No, del Santa Úrsula nada. Un equipo competitivo siempre. Un equipo que sabe a lo que juega, combina cuando tiene que combinar, tiene posición cuando lo tiene que tener, juega directo cuando tiene que hacerlo, tiene buenas contras, es un equipo que sabe a lo que juega y a partir de ahí es difícil, ¿no? Es difícil más en un campo como este. Pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos y el trabajador de los futbolistas no se les puede reprochar. Miguel, mejor la segunda parte que la primera, ¿no? Sí, ya digo, nosotros finalizando la primera parte y la segunda creo que ajustamos un poquito más al equipo, creo que se sintieron más cómodos. En fase hicimos buen juego. No nos volvimos locos tirando pelotazos, intentamos llegar combinando. Y bueno, en parte lo conseguimos, tuvimos varias ocasiones de gol, pero no lo matricizamos y a partir de ahí yo creo que hicimos en un cómputo general, hicimos un buen trabajo. ¿Desde la distancia te faltó tiempo para salvar el equipo? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Si hubiese llegado antes o si hubiese llegado más tarde. Bien, es cierto que cuando llegamos había opciones, pero nos tocaba un calendario brutal con todos los equipos que se estaban jugando playoff, con plantillas impresionantes, con equipos que hacían cinco cambios y subían el nivel del equipo. Nosotros tenemos una plantilla muy corta, muy justa y en sitios concretos no podíamos hacer cambios. Pero bueno, nunca se sabe si era tarde, si era temprano. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y a partir de ahí, lo que dije la semana pasada, ojalá el gran tarajal la temporada que viene sea capaz de hacer un equipo para volver a la categoría que se merece, que es esta. ¿Un gran tarajal con Miguel Santana para la próxima campaña? Bueno, no sabemos. Nosotros ahora acabamos de terminar la liga. Nosotros ahora lo que necesitamos es descansar porque ha sido dos meses muy intensos y de mucha incertidumbre, de mucho pelear, de mucho entrenar. A partir de ahí descansar y luego ya veremos lo que sea el mundo. Bueno, en cada rato es un viaje. Venga, muchas gracias a ustedes.